Los premios son muy importantes porque es una manera de crecer, una manera de evolucionar y de exigirte a ti mismo ir subiendo en los niveles. Hemos recibido Mejor Fotógrafo Europa 2016 en el apartado de boda, pero sobre todo estos premios son para los clientes. Mi pasión por la fotografía comienza cuando empiezo a salir con mi padre a hacer fotografías de Semana Santa. Cuando comencé mi estudio fotográfico yo quería ser diferente. Yo estuve hablando con todos los fotógrafos de Almería, veía sus trabajos y yo no quería ser uno más. Aprendí en la escuela de arte y aprendí en la calle. Entonces cuando yo decidí hacer la fotografía de boda, que era lo que más me gustaba, pues fusioné ese estilo que yo tenía, fusioné el paisaje, reportaje gráfico, la luz natural con una pareja de novios. Decido viajar con los novios desde hace 5 o 6 años. La idea era conseguir un trabajo exclusivo. Empezó a tener bastante éxito con las parejas y gracias a eso hemos viajado por un montón de sitios del mundo. Una buena fotografía tiene que tener sobre todo un mensaje, que cuente una historia. A través del impacto visual, a través de la iluminación, la luz, la composición. Nuestra máxima ilusión es hacer felices a los clientes con nuestra fotografía. Trabajar para que ellos estén felices y se vayan contentos con nuestro trabajo.